Alcalde y a todos los invitados, queremos llevarlos a otro tema que sucedió en el día de ayer y que la verdad es un registro de imágenes que a todos nos dejó bastante atónitos. Es la emboscada que vivió una patrulla de carabineros en pleno barrio Bellavista cuando es atacada por un grupo grande de jóvenes. Vamos a ver las imágenes para luego conversar sobre esto. Veamos lo que sucedió. Así es entonces, mira ahí. Y esta es la imagen de una cámara que registra lo que sucedió también desde dentro del auto. Desde dentro fue una piedra. Un camote inmenso, la verdad. Uno de los carabineros está con lesiones. Son tres funcionarios. Uno de ellos quedó con lesiones, producto de justamente lo que estamos viendo. Y como veíamos en el anterior video... Estamos viendo ahí... ¡Vamos, cabrón! ¡Salga, padre! ¡Vamos, hijo! ¡Que vaya! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos! ¡Vamos, Laura! Bueno, yo creo que es una situación realmente lamentable lo que está ocurriendo. Ahí, en ese minuto después, carabineros entonces usan su arma de servicio, se escuchan unos balazos que se percutan entonces en defensa propia. Luego de eso, uno de los carabineros, reitero, resultó herido con uno de los piedrazos y tuvo que obviamente ser atendido en el centro asistencial. Pero aquí de alguna manera nos está mostrando algo que es lo que ha pasado durante estas últimas semanas y que son muchos grupos, especialmente de jóvenes y estudiantes, los que continúan movilizados. Los que continúan movilizados y también los que están protagonizando hechos de violencia tan lamentables como el que estamos revisando ahora en pantalla. Y parece ser que ni carabineros, ni la propia autoridad, ni nosotros como sociedad estamos sabiendo cómo enfrentar básicamente a estos jóvenes, muchos de ellos violentistas, pero también muchos jóvenes que mantienen su movilización estudiantil por distintas razones. Yo creo que para todos es bastante difícil qué hacer, cómo enfrentar esta situación. Aquí Carabineros estaba haciendo un patrullaje de barrio, no estaba ni siquiera en el marco de una manifestación, pero hay una odiosidad muy grande por parte de muchos grupos de jóvenes hacia las fuerzas armadas y de orden alcalde. Sí, primero respecto a la cosa más profunda, cómo se aborda esto, yo creo que ya hemos iniciado algunas claves. La primera es que efectivamente creo que el llamado a plebiscito por una nueva constitución es un elemento que ha ayudado no solo a descomprimir sino a generar un camino y más allá del acuerdo que todavía tiene hartas cosas que resolver para que la ciudadanía efectivamente esté plenamente integrada, efectivamente es un camino que yo creo que ha ayudado mucho. La segunda decisión es tomar decisiones más urgentes y más profundas en materia de reformas sociales y ahí yo quiero ser súper sincero, yo estuve en reunión con vecinos ayer hasta las 10 y media de la noche y la gente aún sigue diciendo qué pasa que no hay un planteamiento claro respecto del tema de las pensiones, qué pasa que no hay un planteamiento claro respecto de rebaja o gratuidad del transporte público para los adultos mayores, en fin, un conjunto muy importante de medidas, algunas de las cuales tienen que ver también con la inequidad territorial. Y tercero, en la medida en que aumentan las medidas sociales más profundas y este camino constituyente, mi impresión es que estas imágenes van a ir siendo muy minoritarias, van a tener menos legitimidad y por supuesto tenemos que todos condenar la violencia porque efectivamente no contribuye a abordar las necesidades que tiene el país. Sin embargo, quiero decir una cosa muy breve respecto a esto porque hablé con el alcalde de Recoleta ayer, anoche, muy tarde, y me contó que las movilizaciones que se realizan en el sector de Mapocho, del río, y en el sector de Plaza Italia están siendo, no quiero decir encauzadas, pero digamos por un problema de estrategia policial probablemente, finalmente va siendo conducida la gente hacia el río y por tanto hacia Recoleta. Entonces yo creo que también hay que pensar, porque aquí estamos hablando de barrio más comercial, más residencial, y hay que tratar de no generar condiciones para desplazar el conflicto más complejo hacia los interiores de las comunas. Diputado. Mira, la verdad, cuando yo veo esas imágenes, da rabia y impotencia. Yo creo que el tema ya pasó de que todos estábamos con la causa ciudadana, sino que cuando vemos a esos jóvenes, no están con una causa ciudadana. Esos jóvenes están delinquiendo, están actuando como un criminal, y eso es que condenarlo. Eso es inaceptable, el doble estándar de decir, oye, estamos con las demandas sociales, oye, condenamos el tema de la violación de los derechos humanos, pero también hay que condenar con mucha fuerza estos jóvenes que están delinquiendo y que deben tener de verdad unas sanciones durísimas. Yo me pregunto, los padres, finalmente, que están viendo a esos jóvenes, que por favor lo aconsejen. Oye, estamos con la causa social, estamos con el movimiento, pero esos carabineros también son padres de familia, también son hijos, también están trabajando, no están ahí porque quieran. Y cuando estamos en peligro, todos llamamos a carabineros que por favor nos vengan a salvar. Pero cuando estamos haciendo eso, estamos atentando contra la vida de una persona, no contra un informado, contra la vida de una persona, y eso debe ser condenado. Jorge, pero gracias a una precisión, no he visto a nadie, ni escuchado a nadie que no condena esto. Sí, pero yo siento que hay doble matiz en algunos sectores. ¿En qué sector? Porque por lo menos acá, a mí la imagen es de una brutalidad, pero de verdad demencial. ¿Qué doble matiz de usted? Sí, porque finalmente yo veo un sector político que siempre está atacando a la izquierda, a la extrema izquierda. ¿Quiénes? Que los derechos humanos, Partido Comunista, Frente Amplio, que justamente, y está muy bien, si hay que defender los derechos humanos, venga de donde venga, el sector que venga. Pero cuando vemos derechos de violencia, yo no veo esa misma fuerza. Oye, hay más de 1.600... ¿Pero cómo unides tú la fuerza? Dame, Gonzalo. Hay más de 1.600 carabineros heridos, muchos que han perdido sus manos, han perdido sus piernas. Y eso muchas veces no se transparenta, no se visibiliza. Es como que, por ser carabineros, no tienen derechos humanos. Como que ellos, efectivamente, sí tienen que ser víctimas de eso. Y eso no debe ser así. Jorge, perdona. Debe existir más fuerza al condenar esta violación de los derechos humanos de esas personas que también están trabajando. Jorge, perdona. Yo, solo para ser justo, he visto, personalmente, y te invito a que lo revise, declaraciones, tweets, en fin, de Daniel Jaue, alcalde comunista, de importantes personeros de la... perdona, del Frente Amplio, condenando... Justamente, es que tú me interrumpiste, justamente a Daniel Jaue, y pepando carabineros, diciendo que tiene un muy buen plan de salud, y eso, incitando la violencia. O sea, no... Está bien. Te pido disculpas por interrumpirte. Solo quiero decir, creo que no es justo decir que no se ha condenado la violencia de manera firme por parte de todos los sectores, porque lo que yo he visto, objetivamente, es que ha habido una condena a todo este tipo de expresiones de violencia. Distinto es que, además, haya una condena a las violaciones a los derechos humanos, y hay solo una pequeña distinción semántica, pero que es bien importante. No es que los derechos humanos de los carabineros no operen, lo que pasa es que, entiendo que eres abogado, lo que pasa es que los derechos humanos se entiende por violación de los derechos humanos cuando son agentes del Estado contra ciudadanos. No significa que no se valore la vida y la integridad física de personas de carabineros. Yo, por lo menos, también, en reiteradas oportunidades, he condenado, pero con toda fuerza, expresiones de violencia como estas y cualquier otra. Pero, alcalde Durán, ¿no cree que los primeros días, porque yo creo que ya cuando el conflicto llevaba un par de días fue unánime en la clase política condenar la violencia, pero en los primeros días, ¿no cree que fue un poco tibio o ambiguo el mensaje respecto a la violencia de los sectores más vinculados al Partido Comunista o al Frente Amplio, que se demoraron un poco en ser tajantes en este tema? No lo creo, además, por otra razón, porque, en general, la violencia, el saqueo, en fin, son expresiones mucho más, yo mismo lo he dicho varias veces, mucho más que tienen que ver con el lumpen. En el caso de los saqueos, ya hay algunos antecedentes. Ha participado gente vinculada al narcotráfico. O sea, de eso estamos hablando. Y esa gente no tiene ningún compromiso con el cambio social, que es el que promovemos muchos de nosotros para tener un país más igualitario. Entonces, no creo que esa violencia esté asociada a una idea política. Eso es lo que quiero decir. El 66% de las personas que participaron en el saqueo tienen más de 5 arrestos. Exacto. Más de 5 arrestos. Eso es delincuencia. Es una cifra para tomar en cuenta para lo que viene, para el futuro. Y tienen antecedentes delictuales. Pero mira, yo creo que primero solidarizar con Carabineros y decir que, Monserrat decía recién a estos jóvenes, le tienen mal a Carabineros, porque yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, yo he estado todos estos días en contacto con los comerciantes, los vecinos de las distintas comunas de mi distrito, y lo único que quieren es que Carabineros los proteja de este tipo de actos que realmente son intolerables e inaceptables. Y yo sí creo que una condena formal, explícita, a los actos de violencia no es suficiente cuando viene acompañado de intervenciones como las que ha hecho, por ejemplo, el alcalde Jaude, con policías de fondo haciendo comparaciones e intigaciones que no ayudan en un momento de crisis como el que estábamos viviendo. Pero más allá de eso, yo creo que esto nos sitúa como sociedad, sobre todo ahora, en que una parte del Frente Amplio y un amplio espectro político se ha puesto de acuerdo respecto de temas de un itinerario político, nos sitúa también en la obligación de revisar, por ejemplo, las reglas del uso de la fuerza. En una democracia no puede ser que se toleren imágenes como esa y que Carabineros no pueda defenderse. No puede ser que la acción de Carabineros esté restringida respecto de, a veces, un uso instrumental de los derechos humanos, porque ha habido violaciones de los derechos humanos, pero tenemos justicia autónoma que opera incluso bajo estados de excepción y tenemos un instituto de derechos humanos que también es autónomo, que está vigilando y haciendo su tarea. Sin embargo, hemos visto denuncias alarmantes provenientes justamente de sectores del Partido Comunista, de centros de tortura que no existían, de detenidos desaparecidos que no existían y una campaña para inhibir la acción policial en circunstancia que hoy día necesitamos. O sea, tenemos 220 ciudadanos que perdieron la vista. No, no han perdido la vista. De los 220 hay 10 que tienen de pérdida ocular y es terrible, lamentable. Pero más allá de eso, lo que yo estoy planteando es que con los instrumentos de la democracia, por ejemplo, ¿por qué no tipificar el delito de saqueo? Que no sea un hurto en lo grave. ¿Por qué no tipificar, por ejemplo, de una vez por todas el uso de los pasamontañas o las barricadas, que son un acto absolutamente antisocial y antidemocrático? Y ya que estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, y está claro quiénes estamos a favor de mantener un régimen democrático, ponernos de acuerdo para poner reglas del juego mucho más drásticas respecto de este tipo de situaciones. Pero acordémonos, diputados, que cuando el mismo presidente anuncia, por ejemplo, la reposición o la idea de reponer la ley anticapuchado, el día siguiente fue el que más violencia se vivió. Entonces, ahí hay un tema que no es fácil, que finalmente uno podría decir la respuesta más lógica son leyes más estrictas o más represivas. Eso no es lo único. Pero parece ser que eso también, por otro lado, incendia la pradera, como se dice. Y parece ser que en este contexto es contraproducente si el bien final es eliminar la violencia. Pero mira, en una democracia la mantención del orden público es la primera función del Estado. El orden público afecta la vida, los derechos y la cotidianidad de toda la ciudadanía. Y en eso, si estamos de acuerdo y lo hacemos con las reglas de la democracia, es decir, dictamos las normas jurídicas que correspondan y le damos las facultades dentro de ese marco jurídico a las fuerzas policiales que tienen el monopolio del uso de las fuerzas, vamos a tener un avance. Obviamente que van a salir a protestar por el solo hecho de que se anuncie una cosa así, que no es la única de más. Tenemos que seguir con la agenda social, como estamos hablando, y con todos los otros temas. Pero no podemos dejarnos capturar, ¿no es cierto?, por una minoría que está haciendo ese tipo de fechoría. Oye, dos cosas. Yo creo que la violencia tenemos que, sin duda, condenarla, pero por el lado. Las imágenes que todavía vemos en televisión son realmente inaceptables. Eso requiere no solo condenas, sino que hay cámaras, por lo tanto, investigación y sanción a ellos. Pero de la misma forma, condenar el uso desmedido de la fuerza del mismo carabinero, que a lo mejor puede generar este tipo de hechos. Entonces, resulta que ayer en la tarde, hoy día en la mañana, se suspendió de carabinero el uso de balines. ¿Por qué? Porque resulta que no eran de gomas, como se decía que eran. Tenían elementos de plomo y otras cosas. Entonces, yo creo que hay que condonarla de lado y lado. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado, en el sentido de revisar las reglas del uso de la fuerza para ambos lados. Para ambos lados. Está llegando Rafa Cababá, a Puente Alto, y ya vamos a estar con él. Son las 10.24 minutos, vamos a engancharnos con ese móvil. Vamos a seguir hablando del tema de los balines, 10.24. Vamos a seguir hablando del tema de los balines.